Hoy te enseño a hacer galletitas Among Us Para comenzar con estas galletitas Among Us Vamos a hacer lo siguiente Colocamos en un bowl un huevo Junto a 70 gramos de azúcar blanca Batimos Hasta integrar Por completo el azúcar Ahora vamos a colocarle 50 mililitros de aceite girasol Colocamos el aceite A medida que vamos integrando Vamos batiendo Bueno Colocamos un buen chorrito de esencia de vainilla Integramos Vamos a colocarle también 150 gramos de harina común 3 ceros Más una cucharadita de polvo de hornear Y ya estaríamos con esta preparación Se lleva en un papel film Al heladera o freezer durante una hora Así en frío se puede trabajar mejor Para hacer los cortes de la galleta Ya colocamos la cucharadita de polvo de hornear Y ahora colocamos la harina 150 gramos Ahora si, integramos Bien todos los ingredientes Te va a quedar una masa hermosa Es muy sencilla Muy fácil Y se hace muy rápida 12 minutitos de horno La forma de la galleta Se la das a gusto Yo en este caso hice de Amogu Que es el personaje del momento Ahora integramos con las manos Bueno Ahora con las manos Super, super limpias Terminamos de unir Todos los ingredientes Lo colocamos en una bolsita O en un papel film Rinde bastante Así Se va a la heladera Bien envuelta Una horita aproximadamente Bueno mira Yo dibujé mi Amogu Le dibujé el circulito del ojo Y vamos a ir Estirando La masa Primero espolvoreamos La mesa Y estiramos la masa Mira como está la masita Está bastante durita Separamos más de la mitad Este pedacito Lo vamos a dejar en un costado Y vamos a trabajar con esta Ponemos un poquito de harina También por arriba Y vamos a comenzar A estirarla Acuérdate que está Un poco dura Entre un milímetro Y dos De espesor Una vez que la tenés bien estirada Vas a comenzar a marcar El Amogus Yo me voy a ayudar con un cuchillito En punta Vamos a ir marcando Lo ponemos así Despacito Total Después lo podemos corregir Si sale mal Ahí va Mira que lindo Retiramos esto Así te muestro Mira que linda Que queda la galletita Las vas a ir Cortando Ir poniendo Sobre una fuente Con un poquito De rocío vegetal Así no se nos pega Y ahora te enseño A hacer la otra parte Mira Ya tengo seis Cortaditos Ahora vamos a agarrar Un poquitito De la otra masa Y le vamos a agregar Un poquitito De cacao Una cucharadita chiquita Bueno Una vez que ya tomo el color Lo vamos a estirar Un poquitito Más fina Que lo que hicimos El cuerpito Bueno Vamos a empezar A recortar De la misma forma Con la ayuda De un cuchillo Lo emparejamos bien Le vas a colocar Una gotita de agua Y lo vas a apoyar Por encima De la mongus Ahora sí Ya tenemos Los hambongus Ahora mirá Con la misma masa De chocolate Vamos a hacer La florcita Le ponemos Un poquito De agua Por atrás Y la ponemos Ahí Las tres de abajo Le vamos a hacer Florcitas Florcitas Ahí va Super 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 Fácil Y no sabes Lo rico Que quedan Bueno Ahí va La florcita Después Para el circulito De la florcita Agarramos Un poquito De masa Hacemos La bolita Que sea Más chiquitita Ya tengo Agua En la mano Así que No es necesario Que le pongan Ahí va Bueno Si no se pega Bien Si Le ponemos Una gotita De agua Y ahí sola Se queda A los otros De arriba Le podemos Hacer Tipo Una coronita Ahí va La coronita Es bien Sencilla También Es con la misma Masa El mismo Color De chocolate Pasamos Un poquitito Ahí va Corremos La fuente Aplastamos Estiramos Y cortamos No es necesario Que sean Todas Al mismo Tamaño Que no Sea tan Exagerada Ahí va Colocamos El agua Y La colocamos Por arriba Ahí va Bueno Las tres De arriba Vamos a hacer De coronita Y las tres De abajo De florcita Es super Sencilla Ahora A los otros Les voy a hacer Para mi sobrina Que le encanta La del cuchillito Y ahora Te enseño A hacer El cuchillito Bueno Terminamos Con estas Se van Al horno 180 grados Durante Aproximadamente 10 12 Minutitos Vas a ver Que los bordecitos Se van a ir poniendo De color dorado La galleta Vas a notar Que está blandita Pero tiene que Quedarte así Blandita Porque después Si no Se endurece Mucho Y los chicos No la van a Querer Bueno Terminamos Con las coronitas Y así Se van Al horno Bueno Te van a encantar Mira Bueno Acá tenemos Los amongus Vamos a agarrar Un poquito De masa De cacao Y un poquitito De la masa blanca Y vamos a mezclarlos Que no quede muy pareja Vamos a hacer el cuchillito Que quede un poquitito Diferente A estos dos colores ¿Ven? Mira Así se diferencia Vamos a colocarle un poquito De harina Ponemos un poquitito De harina Estiramos Con el palote Quedó diferente ¿Ven? El color Al otro Bueno Vamos a hacer Lo siguiente Mira lo que es el cuchillo Así Vamos a cortar Esto es a ojo Vamos a hacerle así Como una onda Redonda Acá Así Mira Que queda así ¿Ven? Le cortamos Un poquito Y vamos a cortarle Una parte Ahí Mira Así ¿Ves? Para que esta parte Vaya para abajo Vamos a mojarlo Ahí va ¿Ves? Esta partecita Que vaya para abajo Y lo otro Que queda ahí Como que está incrustado Ahí va Esto viene en punta Bueno Ahora agarramos El de cacao Bien marrón Y le hacemos Una bolita Ahí Presionamos Mojamos Ahí la puntita Y aplastamos Hacemos como unos Piquitos En el cuchillo Le podés hacer Una tirita A ver Te acerco Un poquitito Si se puede ver Mejor Para que Quede más Prolijito Le haces una tirita Ahí Al cuchillo Y cortamos Sí Bueno Vamos a hacer Tres con cuchillo Y tres Con la carita Esta De Jason Bueno Vamos a hacer Como un Círculo Lo vamos a Colocar Arriba Ahí Vamos a hacer De tipo Cuatro agujeritos Esperá Con la pasta Bien oscura O con la blanca Mejor Vamos a hacer Los dos ojitos Así Ahí Está bien Ahí Lo mojas Con agua Ahí Vamos a volver A mojar Si secó Ahí Y luego Con un palito Le hacemos Cuatro agujeritos Así Uno Dos Tres Cuatro Y a los costados Lleva Tiritas Acordate siempre De ir pegando Con agua Que vendría a ser El que agarra La máscara Ahí Ahí va Por ahí O le podés dejar así Quedó perfecto Bueno Así se van al horno Y así Nos despedimos Miren que lindo Quedaron estos Among Us De florcita Con corona Tipo Jason Son Cuchillito Comunes Y medio Pescuezo Bueno Espero que te hayan gustado Son súper fáciles Y divertidas de hacer Las pueden hacer Con los niños No te olvides De suscribirte Y activar la campanita En Chuchú En la cocina Chau chau Chau